Bueno, otro rechito ahí está, solicitando para todos los compadritos, cómo no, una vez súbele, ahí sácale en el violinazo, ahí, para que todo esté en alegres y contentos. Vamos, avanzamos, dice así más o menos. ¡Bien, pa! ¡Oga sí, rapaz, sí, a ver! ¡Oga sí, rapaz! ¡Oga sí, rapaz! ¡Vaya, amigo! ¡Y el grito de la mujer! ¡El chimpinido de los hombres! ¡Vaya, compadre! ¡Vaya, compadre! ¡Vaya, compadre! ¡Vaya, compadre! ¡Vaya, compadre! ¡Vaya, compadre! Y esto va especialmente para todos los padrinos de la quinceañera, señorita, siguiente, gente de la tarde, muchas, muchas felicidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!